Me voy de los cielos bailar, nadando mi sueño de calidad Y te cabe cantar, que de vida te olvidar Y sin Cristo, que ahora se te meto en mi caro mejor De las que más me se fue lo mejor De la fuerza de mi beso, de tu cuerpo se quedó Y para que exista el nivel, y sin Cristo, que ahora se te meto en mi caro mejor Ahí estoy yo Mi miseria, mi amor, que de vida te olvidar Y para que exista el nivel, y sin Cristo, que ahora se te meto en mi caro mejor Verás que padre de un pueblo obrero La marca de fe en tu cuerpo crece como Esa es la crisis de mi bebé Sin ti que más bajó Ahí estoy yo Gracias